Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García. Entonces, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao. Que sea la ceremonia en Guelatao y que ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos.